Desde un video de mierda hasta un tutorial bien hecho Bienvenido a Octops Hoy veremos unos videos bizarros de tirano Empecemos Hasta la vista Muy buena gente Hoy vamos a machear en el Tinder Somos unos tipos desesperados Y queremos ponerla Queremos tener sexo Entonces que vamos a hacer Vamos a darle al corazón Vamos a darle al full corazón Corazón Estamos desesperados Le damos al corazón a full Y machemos cualquier cosa Machemos travesti Machemos extraterrestre Vamos a machear hasta con el despedido ya Pero nosotros queremos tener relaciones Así que no nos interesa Espero que les guste este tutorial Nos vemos Acá en la casa de Sabri Todo está re lindo Amo Me encanta Este día Está estendido Buenos días Y bienvenidos A mundodesconocido.es Aquí Don Juan de Matus Veréis Este que veis aquí Es La representación Del dios No El dios que dio el conocimiento A la tribu de los peces Existe una forma Para liberarse De esas entidades Que nos controlan Y nos dominan Os lo intentaré explicar De la manera Más gráfica posible Culear 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 Parece que tiranoon Tiene más mierda Para mostrarnos Oiganme todos Y oiganme bien Viva la libertad Carajo Yo soy el leo Y oiganme bien Dale like y suscríbete para subir más videos así Además también podés seguirme en mis redes sociales Como en Instagram, Twitter y también en Twitch Los espero Gracias por ver el video